A veces la vida es buena, a veces la vida es mala Y te la puede arrebatar un par de balas Es tan injusta que te quiere cortar las alas La muerte sí que cala Me dejaste en un vacío, tú volaste ¿Cuántas veces fueron las que me contaste? Que en la tarima haríamos un desastre Como la vida se acaba en un instante Las caminadas para ir con la banda Esas no se olvidan, están bien ancladas Quise despertar ni saber de la madrugada Y yo enterándome hasta el día de mañana Pero aún conmigo la vida fue arrebatada Créeme mi perro que aún no lo asimilo La vida es una selva, vale nada Me quedo tranqui porque sonreímos Con homie la vida fue arrebatada Créeme mi perro que aún no lo asimilo La vida es una selva, vale nada Me quedo tranqui porque sonreímos El fin que me pediste pa' Ya sabes que yo no me olvido No puedo asimilar como tuvo que pasar Pues otro carnal para el cielo se tuvo que marchar Y qué más da mi perro en un rato más Nos volvemos a topar Y tranquilo que acá todo sigue igual Nos dejaste un putero de material Y tarde o temprano que todo saldrá Este maldito nudo nunca se irá Y quiero que sepas Que tarde o temprano lograremos Todas las malditas metas Y como querías estaremos unidos en malas y buenas Maldito sea el hijo de puta que te disparó No sabe con quién se metió No sabe con quién se metió Yo sé cómo corre el agua aquí en el valle Representando esta rola cosas de calle Allí estuve, batallé y batallé Aquí no hay nadie que me pare Dios me libre de aquel que me dispare La calle está bien escar y aquí no hay party Solo sangre y ambulancias Muchos locos consumiendo sustancias Así son las cosas de la calle Aquí no hay elegancia Yo tengo mis creencias Que me protegen de lo malo como la ciencia Aquí en la calle no hay graduación ni licencia Paciencia es lo que debes de tener Escuchaste el dicho de querer es poder No me hable de humildad Que yo sé qué es eso No me vengas a joder Si te regresas a tu pasado Vas a volver a lo mismo Sufrirás como un niño con autismo Las cosas de la calle Fueron mi catecismo Las cosas de la calle Fueron mi catecismo A veces la vida es buena A veces la vida es mala Y te la puede arrebatar Un par de balas Es tan injusta Que te quiere cortar las alas La muerte sí que cala Un reto en los míos Tirando en la calle Como me duele que te hagas ido Pero aquí todos somos iguales Por algo allá arriba te ocupo Yo cito Ya no es lo mismo Aunque mi mente todavía caminas conmigo Me visto de gala Le lloro al micro Que no te volveré a ver Nero nada sin vilo Pero nada borra los recuerdos Tantos momentos grises Pero siempre la pasábamos Mis sueños Mi perro, mis respetos Donde quiera que usted esté Sabe que un chingo la aprecio A eso no me prometí triunfar en esto No es un adiós negro Es un hasta luego Sé que sigues roqueando en el cielo Un día arribaremos un concierto Tenía 17 Y decidió a marcharse Me duele su partida Pero se fue con su padre Ya no sufre más Ya no sufre por amor Ahora con tu partida Se desplomó el corazón Quiero que sepas que nunca Te voy a olvidar Y quiero que sepas que tus consejos Siempre los voy a tomar Ahora con tu partida Lloro lágrimas de sangre Tengo muchos motivos Para siempre recordarte Perdóname carnal Por cantártelo hasta ahora Pero ganó el rencor De llamarte a estas horas Siempre fuiste mi homie Y buena compañía Un baiza hasta el cielo Por tu partida A veces solo me pongo a pensar En lo que puede pasar Y nunca me imaginé de mi amigo Espero estés en un mejor lugar Y que Dios te haya abierto Las puertas del camino Las veces que estuvimos en la esquina Forjando un buen churro Pa' ponernos chilos Pero ahora solo recuerdos quedan Fue un gusto a usted mi perro Haberlo conocido A veces la vida es buena A veces la vida es mala Y te la puede arrebatar Un par de balas Es tan injusta Que te quiere cortar las alas La muerte sí que cala Yo me despido Representando el barrio San Antonio Me importa un coño Lo que me digan Este vato suspira Y el que me critica Que chingue su madre Cada que respira Ahí voy a cercar Manito